Tudos hoy, borré la otra parte, pero primero lo voy a explicar rápido, brevemente Bueno, no veo brevemente Fuimos, venimos, excavamos todo por aquí Encontramos una mina por acá Y aquí está la mina, bueno, no es una mina, simplemente es Una tipo cueva, algo así Y luego nos encontramos lingotes de hierro Encontramos carne Tenemos mucha, mucha, este Hicimos nuestra Nuestra pequeña casa por allá A ver que sí me da Y aquí tenemos unas cosillas Que hemos rescatado por ahí Dejamos esto por acá Ah, claro, para que después No se haga No se haga muchos banner De que los estos son creativos No, no los son creativos, loco Todo supervivencia, pero si es una isla, bro A ver, vamos a llevar unos ocho Primero, estaba explicando lo de la Casa, lo de los vidrios, que no están ni simétricas Pero ahí está quedando A ver, vamos por acá, perdón Es que, soy un tonto En lugar de ponerle pausa Le puse detener Y después de detener me apareció la Si quería reproducirlo o borrarlo Y lo borré, literal, lo borré, lo borré Perdón por eso Un fake, yo mismo me enojé Yo mismo me enojé Pero aquí estamos, aquí estamos Hayamos tres de estos más Vamos a ponerlos aquí Llega que está bien Super épico ponerla aquí Y progresando Progres... Progresando, bro Dale, creo que nos da para una puerta Si para dos puertas Dale, hacemos Porque nos dan tres Nos da para tres puertas Y lo que nosotros necesitamos Sería dos nomás Y le vamos a poner de adroquín Porque ya vimos que la Esta no se lleva mucho con nosotros Entonces la pondríamos aquí Y aquí, ya sí quedaría Pero nos faltaría un vidrio Que los árboles no crecen tan rápido Ya Dejamos esto por acá Dejamos esto Esto Bueno, dejaríamos también Esto que no lo vamos a ocupar Dejaríamos... ¿Qué más dejaríamos? No dejaríamos nada más Y bueno, los bichos que vamos a dejar ahorita Pero todavía no Y... Pondríamos esto por aquí Rápidamente lo vamos a volver a dejar acá Vamos a dejar esto por aquí Yo lo vi en... Este mapa no es mío Yo lo vi por ahí Lo descargué Lo descargué y me gustó Está buenardo Sí, está buenardo Estamos ahí por más piedra Bueno, ya crecieron los árboles Me gusta, me gusta Pero rápidamente Ahorita no nos importan los árboles Bueno, si nos importan un poco Porque están progresando Están progresando los árboles Vamos a llevar Un bloque de hormigón Para ahí Por ahí, por ahí, por ahí Por ahí ¡Madre mía! ¡Madre mía! Yo no había visto este man A ver Vamos a ver ¿Qué nos puede dar? Pura esmeralda Nos... Me roba todo Mira No, tío No tengo ni... Ni diamantes Me estás pidiendo esmeralda Vale, ya se espanearon Unos árboles ahí Vamos a plantar más Vamos a plantar unos árboles más También vamos a plantar uno aquí Que me vendría súper bien ya Tiene tridente Tiene tridente Calmao, calmao No te estoy haciendo nada Quiero llevarme la paz contigo, bro No te estoy haciendo nada, literal Bueno, vamos por acá Venga, a ver si está grabando Si, si está grabando Porque a veces me sale todo fake Bueno, necesitaremos el último docking Y... Haríamos... Bueno, es que ahorita la madera Está un poco rehabilitada Vamos a hacernos unas... Unas... ¿Te la da por cuántos? Bueno, vamos a ver cuántos escaleras nos da Una por cuatro Unas ocho escaleras Nos vendría bien Pues lo pondríamos por parte de acá, ¿no? Por esta partecita de acá Vamos a hacer unas lositas por acá Ya va a empezar a salir ese man Bueno, ya empezó a salir Vamos a ponerlo de día Porque no quiero problemas con ellos Quiero llevarme bien Muérate, muérate, muérate Si lo matamos, si lo matamos No, 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 no lo matamos Este que no te da el tridente, ¿verdad? Estaría súper cheto si te lo dara A ver, éntrale, éntrale, éntrale Ay, no, bro, espérame, espérame Ay, bro, me vine a meter acá Su conchusidísima Lo bueno que tengo es remantener inventario ¿Sabes qué? No, no te fretes un ahogado sin espada de... Con full espada Vamos a hacernos unas cuantas Unas... 24 losas Por así decirlo Son las 24 losas Vamos progresando un poco, ¿no? Entonces, a ver Es que con la losa Está bien difícil de ponerla Vamos por acá Era un mapa de islas Que tendríamos que buscar como un... Skyblock A ver, no sé si me explico Si es Skyblock O otra cosa Como un típico... Skyblock Si es el Skyblock Donde tienes que... Digo yo que se llama así Donde tienes que buscar las cosas Y regenerar O sea, regenerarte Pero esta va con isla Es que viene por una isla Y este te la daba por varias islas Estaba súper cheto Bueno, ya terminamos aquí Ya daríamos Un pequeño espacio por acá Vamos a darle Un espacio de dos Ya que conectaríamos con otras A ver, vamos a ponerla por ahí Ya que vamos a poner Otras típicas escaleras ahí Para que no se vea tan... Para que no se vea tan... Ya que tenemos la madera ahí lista Ya para nomás para... Entonces... Haríamos lo típico Que vamos a hacer Hacemos una... A ver, vamos a hacer más palitos Pueden hacernos una hacha Para que hallamos más rapidito Y vamos por la primera hora de... De palo Espada ni espada De palo loco Entonces haríamos acá Esta es mi idea Ir quitándolo Ir replantándolo Aquí como lo quito Lo voy plantando Lo quitaría Bueno, la parte de ahí Está bien buena No quitaríamos nada de aquí Solo quitaríamos Bueno, nos dio Dieciséis Casi los veinte de madera Nos da... Uff, chetadísimo Entonces nomás... A ver, ¿qué hace? Esto flotando acá Entonces quitaríamos Estas cosillas de aquí Nos llevamos más Y vamos a ir plantando Un buen Palmita Entonces vamos a poner acá Y pondríamos el último por ahí A ver Que este mochito me está Conchufleteando Me está empezando a castrar Bueno, tendríamos Más o menos El área así Para que se respawnen los mods Y nos dio diecinueve Más los cinco que tenemos ahí Vamos a ver cuánto nos da Nos va a dar un stack Creo Si nos da un stack Bueno, que si nos dio un stack Ya no nos rifamos Porque Vamos a tener para hacer Los cofres Hacer los típicos cofres Ahí va Aquí irían cinco Y dirás ¿Por qué hice cinco? Vale, ahora te explico rápido ¿Por qué hice cinco? Aquí pondríamos uno Aquí pondrías otro Aquí pondría otro Y acá pondría otro Que sería la parte de los Ahorita no lo vamos a hacer Bueno, sí tengo tres Pero necesitaría más bloques Cerría Pero primero vamos a dejar Esto por aquí Acá sería el de hierro Acá sería minerales Pero esto sería acá Y acá la típica basura Y acá la típica basura La comida sería aquí Bueno, que no tengo comida Pero igual cuenta como comida esto Y pondríamos todo esto Esto que no vamos a ocupar Por mientras No lo vamos a ocupar Lo vamos a dejar aquí Esto se lo voy a ocupar Por la puerta de mi casa de arriba Y también ¿Qué voy a hacer? Voy a poner Voy a empezar a A coser Bueno, voy a hacer la Vamos a hacer minerales Voy a Coser Este La Vamos a hacerlo por aquí A ver Vamos a hacerlo así No, ya la puse ahí la puerta Lo que no nos está Lo vamos a poner aquí Y ya que tendremos Ya que se está haciendo de noche Vaya que se está haciendo de noche Pero déjame Dime que si está grabando Si está grabando Vamos a poner Dos antorchitas Por aquí Que te vendría bien épico Y pondríamos Una por acá Y otra por acá Y una y medio Bueno, aquí vamos a poner Dos A ver, ya pusimos otra acá Para que no nos se nos expandieron Los mods arriba Vamos a hacer esto por acá Nos vinimos por acá Pero no quiero que me explote En mi casa todavía Bueno, aquí vamos a necesitar Más antorches Pero Vamos a dejar cosiendo Y yo me voy a la mina Por mientras me hago otro piquito Aquí Ah, vale Sí, sí A ver Ah, no manches, bro Ya volvió a salir ese man A ver, 20, 20, 20, 20 Nada Nada ha saltado Qué conchudo No lo saltó No está hueto para Ah, me dio una rienda Bastante bien Me dio una rienda Nos vamos a hacer un piquito Y nos vamos A minar Ya que la casa No va a estar muy grande Por lo pronto Pero sí la quiero hacer grande Bueno, por mi Este es el primer comienzo El primer capítulo Eh, no sé cuántos capítulos Voy a durar No sé Vamos alrededor que Unos 20 No, no sé La verdad no sé Hasta que yo vea Que ya es suficiente De terminar el capítulo Y ahora sí Yo digo que se termina El capítulo final Lo voy a poner ahí, tío Vale, entonces vamos a hacer Todo eso rápido Yo por mientras Cuando tenga toda la piedra Que necesite Voy a Lo voy a volver a poner Bueno, ya estamos aquí Ya tenemos toda la piedra Ya quitamos Como un poco La área de aquí Y bueno Y que estuve un buen rato Picando ahí Y creo que se volvió a hacer De noche Literal Se volvió a hacer De noche Y de día Pasé un día entero Acá abajo Pero vamos a hacerlo De día Vamos a hacerlo de día Ya que no quiero Enfrentarme con ningún mod No quiero enfrentarme Con ningún mod Y buscamos Tuvimos Mucha piedrita Por aquí Eh Tuvimos un poco de piedra Bastante buenarda Entonces dejaríamos Vamos a dejar La pedra El ojo de perla De ender Vamos a dejarla Por acá Carboncito Encontramos No mucho Pero si encontramos Y vamos a hacer Por aquí La vamos Entonces empezaríamos Con la casa Bueno ya creció El árbol de ahí Bastante buenardo Lo que me quiero Encontrar Es esqueletos Para replantear Otra vez mi casa Bueno no mi casa Ah mira Ya creció El de acá Entonces sería Tonts Tonts Sería Este paso por ahí Y no tengo pico Me acuerdo que no tenía pico Vuelvo a bajar Vuelvo por acá Creo que el Creo que ya se terminó La Madre mía Nos dio bastante Entonces haríamos Piquito Haríamos un pico Y quitaríamos Esto por esto No sé por qué La cuerda La cargo todavía Aquí La debería tener Allá abajo Ya Que estuvimos Un largo rato En la mina Eso sí Estuvimos un largo rato En la mina Y me aburre mucho Mejor dije No Aquí vamos Dije que voy a Voy a cortarlo Porque Seriamente Tardamos Un buen En la mina Tardamos Como 12 minutos Algo así No No te creas Tardamos Como 10 minutos No No exagero Como unos 7 minutos Tardamos Allá abajo En el que se acabó El pico Que nos dio Para bastante Cobar Están por tres Está Creo No hombre Entonces Quitaríamos La partecita De acá Que no Expandimos Un bloque Y Sería Por acá Bueno La hicimos De Nos Nos Soltaría Una Puerta O sea Estamos Rollidos De agua Y de Muchos Calamares Y ahí No sería Nada Difícil Ya Lo que No vamos A ir En busca En el siguiente Episodio Vamos a ir En busca De Muchas Cosillas Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Habíamos Muchas Cosas Ejemplo Buscar Semillas Semillas Sería Mi primer Propósito Después Después de Terminar La casa En el Siguiente Episodio Que sería Mañana Que la Vamos a Dar Lo borré Pero bueno Y pues Aquí sería Bueno Estaría Epicardo Si lo Llenamos De Vidrio Ahí Vamos a Llenarlo De Vidrio Ahí Pero No Quedaría Muy Bien Porque Este Es Loza Y Este Es Vidrio Y Mira Como Quedaría Si Lo Pondremos Así Tengo Una Chetadísima Como Ustedes Quieren Un Toque De Antorchitas Por Ahí Llegó La Hora De Poner El Vidrio Por Lo Tanto Lo Vamos A Dejar Así Por Lo Tanto Lo Voy A Dejar Así No Quiero Enfocarme En Hacer Una Casa Perfecta Todavía Porque El Tiempo No Es Como Que Digamos Mucho Aunque Podemos Hacer Un Video De Una Hora Algo Así Pero Sería Muy Aburrido Mejor Lo Hacemos Así Rapidito Entonces Por Acá Pondríamos Lo Mismo Que Hacemos Por Allá No Está Simétrica La Casa No Sé Que Significa Simétrica Pero Muchos Lo Usen Como Simétrica Pero Bueno Creo Simétrica Es Lo Que Sería Por Acá Bueno Ya Progresamos Un Buen Progresamos Aquí Exactamente Para Los Dos Bloques Necesitaríamos Unos Cuantos Típicos Horno O Haríamos Una Puerta Mecánica O Una De Estos Un Barril Vendrían Bueno Un Barril Tenerlo Arriba Pero Todavía Tendrá Que Ver Eso De La Cama Y Todo Eso Y Bueno Este Lleva Un Poco De Tiempo Esto Un Corta Piedra Creo Que Era Como Que Se Llamas Piedra De Fijar No Se Que Significa Que Debemos Hacer Y Nada Tampoco Nada Bueno Necesitamos El Vidrio El Cristal Rápido Por Mientras Por Mientras Vamos Por Mientras Vamos Por Piedrita Quiero Hacer Unos Tipos Bajadas Mira Hierro Venga Hierro Bueno Vamos A ver Cuanto De Hierro Hay Aquí Llevamos Tres Vale Acá Acá Hay Más Hierro Tío Más Hierro Vale Cuanto Tenemos Aquí De Hierro Bueno Creo Que Hasta Acabo La Hace Tenemos 8 De Hierro Más 4 Que Teníamos Allá Creo Nos Vino Bastante Bien Este Hierro Para Nosotros Bueno En mi ocasión Me Vino Bastante Súper Bueno Súper Buenísimo Me Vino Tenemos Dos Palos Vamos Hacernos En Antorchas Y vamos A 8 Antorchas Y nos Viene Bastante Bien Porque Hacernos Así Mucha Luz No Pagamos Recibo De Luz Crack No Pagamos El Recibo De Luz Mejor Lo Hacemos Como Los Antiguos Con 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 Puro Palito De C Y No Apagamos Recibo De Luz Hacernos Hacernos Bueno, acá hay una. Ah, no, bueno, están las dos. A ver, necesito su comida. F en el chat porque maté a las botitas. Mira, aquí hay delfines. Pero es malo matar a los delfines y que... No sé que nada, crack. Creo que murieron las dos, ¿verdad? Me pasé. Me mame. Me pasé de... Aquí podríamos poner una cama. Unas dos camas aquí. Acá pondríamos unos barriles. Y, pues, quiero invitar a... A... A Cata. A Catita. A Cata, Cata. Si no saben quién es Cata, pues... Pues, pues, nunca sabrán quién es Cata, bro. Nada, nada te la creo. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer un barrilito por aquí. No me acuerdo qué se necesitaba, loco. Creo que necesitaba... A ver, no me acuerdo del barril como se hacía. Ah, necesitamos palos, palos. Necesitamos palos. No me acuerdo de nada. Y... Vamos a ver. Para dos barriles lo vamos a tener. Me encanta. Entonces... Todos y no nos dio mucha carne. A ver, vamos a poner a cocer esto. Se supone que nos daría tres carnes. Bueno, obviamente nos tiene que dar tres carnes. Porque es tres carnes, bro. Quedan creciendo los árboles. Y me gusta, me gusta, me gusta. Me está encantando. Me está encantando, tío. Dejamos esta vaina por acá. Dejamos esto por aquí. Y lo vamos a tener todo desordenado. Lo que sí me llevaría para arriba sería... 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 Esto. Sería esto. Y vamos a ver qué podemos hacer con esto. Vamos a ver qué podremos hacer con esto. Si nos hacemos un escudito ahí para protegernos de los mods. De los modsito. Pero nos llevaríamos la mesa de craft. Sí, nos podemos hacer cuatro, pero... ¿Tenemos cuánto? Tenemos... Doce. Vamos a sobreguardarlos. No los quiero gastar todavía. Vale, nos pondríamos esto por acá. Espero que con dos carnes cocinadas, filetes cocinados, me dé para rellenarme toda la vida. Porque si no me pongo a llorar, me voy a poner a llorar. No, no te la creas. Sí, sí me voy a poner a llorar. Sí me voy a poner a llorar, tío. Bueno. Me gustó cómo quedó. Pero para qué borré el capítulo anterior, crack. Aquí pondríamos esto. Acá pondríamos el horno. ¿Viste? Así que daría una casa humilde. Una casa humilde, chaval. Una casa humilde. Eh, pondríamos las cosas valiositas por aquí. Y acá pondríamos la coverstone. Acá pondríamos todo esto. Y unimos. Y unimos. Y bueno. Así que daría. Déjame, pongo en tercera persona. Déjame, pongo en tercera persona. A ver. Creo que era en perfil. En, en video. Era en video. Tercera persona. Ahí está, tío. Y yo me despido aquí, chavales. Pero si quieren otro capítulo, tío. Solo díganmelo. Yo les traigo. Si tiene que pasar de 10 likes. Si no pasa, pues me explico en todo. Y pues. Luego hacemos el saludito típico de. Madre mía. Que no nos hemos explicado el otro. ¿Ah, qué onda?